Hola, ¿cómo están? Soy la Bruja Gótica y hoy vamos a ir a recibir a Dracir al aeropuerto porque llega hoy, así que acompáñenme. Hola, ya llegué, ya estoy aquí y hay mucho que decir. Y ya por fin, ya después de tanto acetreo de recogerlo en el aeropuerto, casi nos da un susto porque este hombre no se hiciera que no podía pasar por mi copada la dirección. Pero ya por fin ya está acá y pasaron muchas cosas. Primero que la llave del cuarto no nos abría, pero ya aquí estamos y ahorita vamos a salir a comer. Así que los invito a que sigan viendo nuestros videos porque vamos a estar subiendo videos de estar aquí turistiano en el país. Vamos a ir a comer, vamos a conocer todos, vamos a ir y van a estar saliendo varias cositas porque Dracir me va a acompañar a distintos lugares. Entonces siempre tienen que ser conectados y los invito a que se suscriban a los dos canales, tanto el de Dracir como el de la Bruja Gótica y activen la campanita. Vamos a extenderlo en un directo, nos vamos a estar promocionando el directo de Twitch. Tengo que acomodarme todo, traje todo lo necesario para grabar, así que poco a poco. Pero las primeras impresiones es, está en una época muy lluviosa, imagino que es por la época. Sí. Hay mucha lluvia, ya me compro paraguas, lo voy a mostrar en el directo. Vamos a contar así más a grandes rasgos cuando hagamos un directo. Mi primera impresión me encantó, anoche no vi mucho porque estaba oscuro, pero hoy en la mañana salí, estaba todo precioso, me encanta el lugar. Es bastante parecido a Barranco, si los que son de Perú, de Lima, es parecido. Y eso, ahora vamos a ir a comer, vamos a grabar otras cositas y ya poco a poco van a estar saliendo más videitos. Así que, como dice la Bruja, suscríbanse a los dos canales y atentos al Twitch, donde vamos a contar mucho más a detalle cómo ha sido toda esta experiencia que es graciosa, estúpida y gracias. Así que nos vemos, yo soy Dracir. Y yo soy ya la Bruja Groteca. Y nos estaremos viendo tal vez la próxima semana. Hasta luego. Bye bye. Chau.